Buenas tardes, Rosana. Bueno, me imagino que muy contenta. Creo que cubrió muy bien las expectativas de este primer encuentro de artesanos textiles y bueno, con muchas cosas para rescatar. Sí, la verdad es que están todos muy contentos. Hemos logrado dar un primer paso con aciertos, con errores como en todo. Pero bueno, creo que hemos podido hacer un encuentro intermedio entre un caguané y el otro que dentro de lo que uno puede ofrecer, dentro de lo que uno puede dar, creo que es un aporte muy importante. Así lo han vivido las chicas, los trabajadores de Casa de la Cultura, ya sea los profesores como los alumnos y la comunidad entera. Bueno, lamentablemente estuvimos con una tormenta que tuvo trastornos a toda la ciudad y eso entendemos que también hace que no hayamos podido estar tan visitados el día de ayer, por ejemplo, pero hoy está viniendo gente, ayer también vino mucha gente, pero se entiende, ¿no? La cuestión climática a veces, yo creo que si estuvo bueno hubiera estado 10 veces mejor, pero bueno, esas cosas pasan. La calidad de expositores, impresionante, estuvimos recorriéndola, unos trabajos bárbaros. Sí, la verdad es que tenemos la presencia de artesanos que son de la calidad de lo que vienen trabajando o lo que venimos presentando para Caguané. También tuvimos la visita de la escuela de artesanos textiles de Areco, que junto con las casas, con las escuelas nuestras, con lo que es la escuela de sobería, de platería, de macramé y de arte textil, hemos hecho una gran impronta desde lo que es el aprendizaje y de lo que es el artesano ya formado. Una buena variedad tuvimos. Y bueno, la riqueza de los talleres que seguramente de ahí va a salir la savia que van a nutrir a futuro, bueno, toda esta movida de arte textil, ¿no? Es que justamente de eso se trata todo este movimiento. Se trata de transmitir, de sostener, de tratar de difundir algo que está en nuestras manos. Acá tenemos a mi derecha toda la exposición que tiene que ver con las artesanas legendarias que han sido quienes trajeron en su momento el saber heredado por sus abuelas, por sus madres, señoras que en su naturalidad tejían, cosían como los dioses y hoy por hoy tenemos la responsabilidad de que estas artesanías y estos modos y estos oficios no se pierdan. Entonces, justamente estos encuentros hacen que las nuevas generaciones tomen este saber, tomen estas técnicas y estos oficios y las lleven. Quizás, no sé si con la misma finalidad, porque lo que tienen los oficios y los artesanos es que pueden reformular lo técnico a la necesidad del momento. Y esas son las artes que son de crecimiento, ¿no? Que no son las tradicionales. Bueno, lo que nosotros queremos es que se apropien de estas técnicas y que cada persona, sea hombre, mujer, niño, adulto, abuela, quien sea, a ver qué puedo hacer con esto. Ya sea desde el punto de vista de un utilitario, como también puede ser desde el punto de vista artístico. Hoy por hoy, en las artes visuales hay una rama que se llama el arte textil, que utiliza lo textil como lenguaje. Así que ni hablar. Todo esto es para muchísimos. Y es muy enriquecedor y muy movilizante entrar y encontrarse con esta exposición tejedora, que tienen una historia tan particular en nuestra ciudad, como, no sé, hay obras de Margarita Carmelí, de Luisa Handerman, de Estefanía Cideico. Y bueno, con imágenes de ellas, trabajando también, bueno, que para toda la gente que conoce cómo fueron surgiendo muchos talleres, realmente es muy lindo. Mira, tuvimos la suerte y la confianza de recibir los tesoros que estas familias han guardado. Es decir, hay personas que gracias a ellos todavía las tenemos entre nosotros y hay otras que ya no están más. Y sus familias confiaron en nosotros estas artesanías, que obviamente son un legado para todos sus herederos, ¿sí? Y acá las tenemos a disposición para que podamos ver la calidad técnica con la que están representando a Capitán Sarmiento. Estas tejedoras viajaron por todo el país, desde la Feria del Poncho, Colón, han recibido medalla de oro en la provincia de Buenos Aires, en los bonaerenses. Han llevado bien alto, bien alto, la bandera de Capitán Sarmiento. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo en este primer encuentro poder haber rendido un homenaje que seguramente vamos a poder tener mejores versiones si conseguimos más materiales de otras artesanas que no hemos podido conseguir, como el caso de, no me acuerdo cómo era el nombre de la chica que hacía frivolita, de la señora que hacía frivolita. ¿Como Romualda Molina? Romualda. Lo de Romualda la tenemos en nuestra demoria y no pudimos, bueno, nada. Si pudiéramos conseguir también sería para otra edición una manera de festejar, ¿no?, de su legado. Y bueno, y hoy, por ejemplo, recorriendo alguno de los talleres, encontrarme con gente en la práctica de Minardí, que bueno, hacía muchísimo que en nuestra ciudad no existía un taller de ese tipo. Y bueno, y gente que por ahí van a otro taller, como el de Macramé, y bueno, y también meterse en esa técnica. Es que justamente esto surgió de la necesidad del grupo de artesanas que están trabajando en lo que es la artesanía textil. Viajaban asiduamente a San Isidro, a todos los encuentros que se hacen una vez por año. Y fue justamente la idea de componer un segundo encuentro de las mismas características, pero que se complemente con el de San Isidro. Y de esta manera generar en la región más cercana lo mismo que se hace en San Isidro. Obviamente que no es la misma organización, pero todas las personas que ya conocen San Isidro tienen que tener en claro que nosotros estamos trabajando en concordancia. Lo nuestro, nos hemos sentado a organizar para que todo lo que se haya dado acá no se dé en San Isidro. Y así poder compensar y que las mismas personas que han estado acá puedan participar en San Isidro y seguir creciendo. Te lo pregunto, porque bueno, viendo cómo se dio esto, el éxito que tuvo, cómo la gente se enganchó, está en tu cabeza y la del equipo de trabajo por ahí, ampliar un poco el espectro y en algún otro momento del año un encuentro como este, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre de Soguero, puede ser de Platero. Mirá, creo que nada hay que desecharlo y por el contrario, esto se hizo no solamente desde Cultura, me refiero al equipo de Cultura. Tuve el gran apoyo de Rita Gautier con todos sus alumnas que nos han apoyado y respaldado. Entonces todo esto depende mucho de la comunidad. Es decir, nosotros podemos acompañar, pero también no somos los más idóneos. Es decir, si yo quiero, por decir un caso, hacer un encuentro de Soguería, necesito que él y su equipo esté. Y bueno, estos son proyectos que salen desde la propia Casa de la Cultura, de los propios talleres y la verdad es que sí, está abierto. ¿Por qué no? No podemos desatender otras áreas de cultura, pero todo suma y es cuestión de plantearlo y de ver la sinergia que se genera dentro de la misma casa. Felicitaciones, Rosana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos.